Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen también Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que estamos buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Harvey Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players Porque puede tenerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento 9% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también un 9% Que es la de la vista tanto de apuntar como de editar Pasamos rápidamente con los controles de Harvey En donde tiene correo automático comando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se le mueva sobre el personaje Construye inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Se editan con el círculo y se lo ponen en un 0,2 El deslizamiento lo utiliza en un 0,250 segundos Pruebenlo y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando Harvey tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x1,9 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición También se lo dejó en 1x1,9 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video No te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando Una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con las dos sensibilidades de la vista Harvey tiene la velocidad horizontal de la vista en 42% Y en la vertical también 42% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construirlo Tiene desactivado más allá de que tenga por debajo del pordos a la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del pordos a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Harvey Que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 8% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira en un 10% Los potenciadores no lo utiliza Y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Harvey utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, redita y confirma Y si gente hasta acá yo toda la configuración de hoy Espero que les sirva El video trae muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad O de algún proplayer me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video